Con el propósito de mejorar la circulación vehicular en el Boulevard del Sur, la Municipalidad Sanpedrana construye varios retornos a la altura de Semesa. Estamos construyendo unas nuevas soluciones viales que van a facilitar o mejorar la vialidad en la zona. Son cuatro puntos que estamos modificando en la mediana. En algunas estamos cerrando, en otras estamos abriendo, tratando de guiar mejor el tráfico para evitar los congestionamientos que se han estado dando en esa zona. Se espera que dichos retornos estén concluidos dentro de dos semanas. Además, en la Comuna Sanpedrana aseguran que el proceso de bacheo en toda la ciudad ha avanzado en un 60%. En el tema de bacheo, bueno, hemos tenido algunas dificultades por suministro, pero ya lo solventamos. Hemos bachado una muy buena parte de las vías. Por lo menos las vías principales ya tenemos bastante bachado. Siempre nos quedan algunas que no son principales y en algunas colonias que todavía no hemos ingresado. Porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero. Les informó Antonio Manegas. Gracias por ver el video.